No se vayan porque, fíjense ustedes, aunque ahora Rocío Banquels está de regreso en el escenario teatral con su hermana Silvia Pasquel, ¿acaso está próxima a abandonar su carrera artística debido a su papel como diputada de Tlalpan? Prueba la conferencia de prensa de su obra Rosa de dos aromas, Rocío Banquels reveló si este próximo mes de septiembre podría abandonar su carrera artística para dedicarse a su faceta en la política. Yo entro a Cámara el próximo 1 de septiembre, entonces estos dos meses que se logró la apertura y tengo la oportunidad de trabajar, yo vivo de esto, yo llevo 51 años de carrera y la verdad toda mi vida ha salido y he ganado mi dinero gracias a mi honradez en mi trabajo y mi seriedad y mi disciplina, ¿qué es esto? El teatro. Yo voy a, mientras no me digan o yo tenga que estar en algún lugar y no pueda venir al teatro, en ese momento pues yo ya decido lo que decidí hace tres meses, caminar Tlalpan. ¿Pero acaso contemplaría retirarse de los escenarios para enfocarse en sus responsabilidades como diputada? Voy a ser servidora pública y en el momento que se me necesite, ahí voy a estar y estoy con toda la seriedad y la disciplina que se debe de manejar en algo tan importante que es hacer bien a la sociedad y representarlos, que es lo más importante. Entonces, verdaderamente, pues sí, si se puede, seguiré y si no, me dedicaré tres años únicamente a lo que yo busqué y a lo que yo gané con muchísimo trabajo, porque sí me costó mucho trabajo. En cuanto a las críticas que puede recibir por su trabajo, la actriz habló al respecto. No me involucro, o sea, la verdad, en donde ha estado mi nombre, en nota, digamos, roja, me han involucrado mi nombre, pero a mí no, a mí no me... para nada, a mí eso no me preocupa, yo voy, yo veo, yo veo de hoy para adelante, yo no checo qué está pasando atrás ni me ando perdiendo mi tiempo viendo si hablan bien, si hablan mal. Todo el mundo habla bien y habla mal de la gente, yo no pierdo el tiempo en eso. Pero bueno, pues llevo 50 años oyendo crítica buena, más buena que mala, y pues a seguir caminando. Estamos acostumbrados a los actores, no somos monedita de oro, como diría Cuco Sánchez.